Dentro de la Estrategia de Paz con Legalidad, la estabilización de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza es una prioridad. Están reunidos en 16 regiones y cada una de esas regiones ya tiene un plan de desarrollo con enfoque territorial. Hoy vamos a estar con 50 entidades del orden nacional, con las dos gobernaciones de Antioquia y de Bolívar, analizando el correspondiente al sur de Bolívar. Además de los alcaldes y las entidades nacionales, nos va a acompañar la fuerza pública, también la cooperación internacional. Tenemos unos logros en este momento que son absolutamente sobresalientes, pero también la planeación en cada uno de esos ocho pilares, de esos ocho capítulos, para que a diciembre del 2021 este proceso de responderle a las comunidades, de como ellos nos dijeron que querían ver su región, sea un proceso irreversible.